La latencia no se mueve Si, si, estoy a pantalla completa Es más, ahora no veo nada en la pantalla Si no me acuerdo que estoy streameando, no veo nada ¿Y en cuanto usiste la calidad del stream? En 720 Que calidad, eh Que calidad, padre Bueno, cuando diga Bueno, a ver, para, quiero ver si se ve el stream del otro lado Yo miro el stream yo por speed Así ve si, si salgo peinado o no Ah, re que no tenía cámara O sea, como en lo youtube y dice Bueno, a ver, vea si está todo correcto A ver, para, porque Bancame un Choca Si, yo mientras estoy tirando Masasa con las billetes Realmente Bueno, pero nunca practiqué un poquito de aim, no? Ya te podré, boludo Todos los días me meto con Widow A hacer muertes éctope Realmente la mente Si, no me estaría cargando, boludo A ver Ah, la mierda Ah, mirá la red Speed se ofendió, se dio cuenta y se... Se cayó, o qué onda A ver 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 Ahí está cargando, creo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me dice No me cargas nada No me cargas nada A ver A ver A ver A ver De pruebita Para qué En qué sentido que es Ah, para meternos en personalizar como el otro día Claro, unos tips, pero Quiero ver un par de cositas Acá en Play no corta la animación del melee, me parece O sea, lo pega igual, no corta la animación, lo pega igual después del dash Pero la animación no la corta Che, no... Me dice directo y no me carga nada, cada vez A ver, le voy a preguntar al gordo A ver A ver A ver Listo, el laburá 24-7 la puta madre Yo te veo online ¿Me ves en Twitch? Sí, a ver Sí, ahí te veo ¿Me ves? Estás con Tracer en el campo O sea, en el respawn No, en el respawn no Estoy al lado de los robotitos Capaz, para, aguanta, a ver No te muevas ¿Cuánto ulti tengo? Para, para, porque no cargo La tenés llena la ulti Sí Bueno, yo acá en mi casa no me cargue la stream speed Sí Sí La estoy viendo Y a ver eh, eh... Bueno, ¿tiro la ulti? Dale La tiro... ¡Ya! Ahí está, ya ¡Vale! ¡Uy! ¡Cuánto de retardo! Está perfecto igual. Se ve perfecto, ¿no? Sí, sí. Bueno, listo. Arrancamos nomás. Me empiezo a poner como loco, te digo. No, 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 no! Me da delir. Mando nomás Si A la mierda, ya encontró A la mierda, ya encontró Y pero que van, faltaría un tanque Que preferir, dos tanques y un sonador o dos sonadores y un solo tanque Y si el tanque es Calvin, si el tanque es Calvin alcanza con uno, no? Si 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 Ma acá hay un poco de luz No hay que ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero la puta madre, parece que estamos en Pascua, la rosca que hace la concha de la lora Acordate, Evo, acordate que podes ver el porcentaje de las ulti del resto ¿El porcentaje ulti de quién? De tus compañeros Ah Hablame por favor, estaba configurando el sonido Oh, tremendo Ahí está, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Arriba, atrás tuyo tenés un Doomfist, ahí arriba Fresco, estás solo Si Guarda, guarda la gana, no te puedo curar Ya se mandó el Doomfist Es bastante traleo vale el otro equipo Si, si, si Si, si, no tienen tanque, no tienen tanque ¿Qué están haciendo los otros? Buenísimo, vale Si Me permite comienzar el ataque con objetivo B Esto es mi voluntad Guarda, tengo una Tracer. Una Tracer atrás. No tengo la bola. Uh, la Mercy te donó. ¡Pum! Va, que no te puedo creer. Guarda el rifle. Uy, la llegué a tocar. Buenísima. ¡Fresco! No, no llegué. Te encerró la Mei con un muro. Cuidado. ¿Qué parece? ¡No! Me cocinó a traer un Reaper. Qué pena. Acá, nada, es sacar el segundo tercio. No tienen sanador, no tienen nada, no puede ser que nos podamos tomar esto. Quizás una nueva metodología es requerida. En tu servicio. Bueno, yo creo que a Silvio ya es digno de reportarlo, ¿no? Sí, sí, ni hola. Guarda, ahí tenemos... Se mandó el negro. No, ya salió el negro. ¡Guarda, tenés una Mei atrás! Me encerró, no puedo ir para abajo. Uh, tenemos un Hans atrás. ¡Volví para atrás, boludo! No, no te llegué a nada. Listo, buenísimo. ¡Guarda! Guarda el Reaper, guarda el Reaper. El Reaper detrás tuyo. Sí, sí, tranca. ¡Ay, sí, llegó! ¡Venite, venite! Llegué, llégué. Bien, dar. ¡Bien! Tranqui. Bien, bien, tranqui. Es que no es todo lo otro, boludo. No, no sé. Las razones se juegan bien. Una cagada el partido. Es que ya te digo, a veces los... ...los diamantes tienen mucho ego, boludo. Mucho ego tiene. Muy bien. ¿Moira o preferís Mercy? Sí, la verdad... No, no, está bien. Está bien. Sigo ya demasiado, ya demasiado en cemento. Ay, mirá lo que es esto, boludo. Ay, no, no, no. Ay, me gustó. Me gustaría más que se llame El Marce. ¿Qué dices? El Marce XB, ¿no te traía? El Marce XB. ¿Sabés qué? Ahí sí me siento peracobijado, boludo. Van a traerse, güey, así que no... ...no nos pueden tomar el punto. Oh, fuck. 2% de batería en el celo. Hay que ver igual cuánto le dura el Rencar, el loco este. Sí, sí, sí. Primera muerte. Por más que tenga transportador, pum, Hans. Olvidad. Ah, somos los únicos diamantes de nuestro equipo? Sí, sí. Me siento... Me siento importante. Ah, re... Jack, yo ya escuché un tiro de la huido. Así que... Cuidado tiene seguro. Anzo... Enano... Uh, me pego. Acordate, soy el único sanador. Buscando a mí, no más no busqué a otro lado. Pasó Tracer. Pasó a Tracer. Sí, muerto, 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 muerto. No, boludo. Uy, no se me cayó de objeto. No tengo más sanación. Sí, no tengo más, no tengo más. No puedo ir a buscar. Uh. Póralo el Rusted no sobra. Se lo comí, se lo comí Buenísimo, boludo El enano no me tira una armadura mía Escuchó la huevo arriba a la derecha No, la puta que lo parió Me la puso el McCree Mira la simétrica, lo que le falta El transportador, papá A ver si llego El Reinhard está volviendo Ahí te tiraron una rebotín rebotán No, la comieron, no, la comieron todo No, 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 no llega La concha de la lora también, boludo Ahí se va a cambiar el rey Yo encima ya no volví, no pude hacer nada Ché, todavía tienen 5 minutos, boludo El enano no me tiraron una armadura Uy, la concha Sí, 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 estás feliz Bueno, bueno, sí vengo acá Muy bien, se la cortó A ver, me gustó No, me pegó el McCree, me pegó el McCree Sube McCree con Hanzo por escalera Uy, la puta, boludo No puedo con una Guido No me deja jugar, boludo ¿Para dónde se tira el McCree? No, bueno, la comieron todo La Guido está a la derecha Está pesadísima la Guido, ¿eh? Sí, ahí el McCree nuestro se puso una Guido A ver si Está pesado los de rango Nunca había muerto tanto Déjamela, boludo ¿Dónde te vi? Un enano plantó torreta acá Está ahí la torreta Claro, yo te curo Bueno, ya tengo otro golpe Se pusieron McCree, creo que Bueno, se pusieron Vamos Uy, una Guido otra vez La puta madre me está poniendo Qué densa que está esa Guido, por favor Por escalera una muera Fresco, no, veníte, boludo Veníte, veníte, veníte Bien, bien, bien No, yo con el mono Está muy bajo de vida Escuché un mono acá No, mirá lo que me pegó el McCree, boludo Bajando la escalera me pego un tiro solo Uy, se la pusieron La Ana está bendísima ¿Qué hace la Ana, papá? Tenemos acá la muera Tenemos acá la muera Bueno, yo también, dale Se va a curar el follo Uy, como se la puse a esa soldada, papá Uy, tiene una torreta Uy, Hanso creo que está Ahí está, muerto, muerto, muerto Uy, mirá como estaba Fregito Sí, la Ana me Me recontra saldió No, 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 no La Uy, esa no tiene los huevos llenos Encima con la U, con el wallhack ese Me caga un huevo el pocino de él Uff, uff, la puta que lo parió La Ana está... Ay, Dios ¿Qué hace la Ana? La Ana, ¿dónde vas, boludo? La Ana, ¿dónde vas, boludo? Adelante yo estoy ¿Se la pusieron? Sí, sí, más vale No mire, nos van a entrar a... Guarda fresco, no te puedo curar Veníte para mi lado Boludo, ¿llegás a perder el mecha? Estamos al horno Tengo, eh, eh, tengo última ¡No, la concha de tu madre! ¡Vean, vean, vean! ¡Woo! No, te vi perder el mecha Vi que venían todos La concha de la luna ¡Woo! Play of the game Calio, ¿qué? Demare del total It's time Ah, bueno... ¿codo voy a decir que era Chipsa? ¡No, quooo! Se va adonar... Se va atrever el loco ... Es que no fue partida la verdad Si, no, no, una garra Che, me parece que me dio como 50 puntos Si, a mi te voy a decir lo mismo Me dio 50 Estaba a 3.10 Me dio 58 puntos Que carajo, boludo Me queda chico diamante, boludo Pero en la vida Me han dado 50 puntos en diamante, boludo 58 puntos en diamante Y acordate que nos dan A todos lo mismo Así que a vos también te dio 58 Si, si, a todos nos dan lo mismo Pero espero que así como nos dio 58 No nos pele 300 como perdamos No nos pele con una Claro, prefiero Que se me desconecte antes que perder Si me saca lo mismo Que lo que ahora me va a dar Y está complicada la mano Bueno Sale otra Porque acordate que teníamos que tener 6 No vamos a jugar las 6 hoy Pero No, pero fíjate Mira, anda Aprieta Ponete Arriba de juego competitivo Y aprieta option Si Y fíjate que dice Tiempo para la reducción de nivel de habilidad 6 días Ah, si, si Te pones Si, si 6 días Si, si Time until skill rate Indicate 6 days En teoría Eso ya No se puede subir O sea Si nosotros comemos una más Es por Es por gusto propio Digamos Ah, yo pensé Te había entendido Que Ah, está Entonces con eso alcanzó Si, pero que Todavía no Todavía no Una más Si eso no fue de partida Eso fue Nada La verdad Viste que antes de entrar Me había metido en el entrenamiento Si Me sentí que estaba en el entrenamiento Yo estoy impactado Por los 58 puntos Por qué tanto Yo estoy chocho, bro Me viene como anillo al led Esos 58 Aparte mejor No, no, no Aguanta estar acá en diamante Bro, es re chato Estaba en diamante Claro, porque vos Porque vos estabas, viste En la cornice Perdí alguna Yo no dije nada Pero estaba A la mierda Un master Y dos en contra Ah Ah Te va a doler Te va a doler Te digo ya Pan, 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 pan Decime que la moira Es main moira Por favor No 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 Es main sombra Es main sombra Barra moira Si Ah, bueno Perfecto 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 Tiene 24 grb con sombra 16 con moira Bueno Me quedo tangy Bueno Ando flexiando Así que no hay drama El maestro Era main reaper Baby mayo Si, el main Bueno, main reaper Macri Y el otro El Hanzo No Si, bueno No tiene rango Igual el Hanzo Pero me preocupan Esos dos maestros Voy a ver Que onda Marco Me inanan El otro Hotdog Mayma Cri Anima Cri Son I have faith You can get me Patched back up Doc Five Four Three Inanan 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 Four Three Two One Attack Income Inanan Uh, guarda No me dejes el negro Ah, no Bueno El Hanzo ¿Qué hacía ahí, papá? Se mandan, eh? Vení, 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 vení No, 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 me cortó el stun No, me cortó el stun Y me vendieron todo, boludo La bajan Yo creo que la madre Pane Lo dejé a esperar La voy a subir Oh, no, no Perdón Yётся No Dej2 ¿Llegarás a meterte? ¡Ah, la concha del alfa! No llegué, pero por... Si, por un pelo de rana calva te... ¡Qué ojete, boludo! ¡La concha de la lora! ¡Buenísimo fresco! ¡Pero llegan al chero rey! No llegás a nada Y se nota, se nota que hay tres más también contra, ¿no? Y nosotros tenemos un Hanzo para defender, ¿se nota mucho? ¡Buenísimo! Dale, 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 boludo Guarda que hay un negro detrás Yo comí la ulti ¡Buenísimo! Che, no hay sanación, boludo No hay nada No No hay nada Ahí, recién ahí me está saliendo la marcha No No, no, boludo ¿Vas a tener un Hanzo en defensa? ¿A qué querés jugar así? ¿A qué querés jugar? ¡Mirá! El loco es el Unranger encima ¡Qué calentura! Bueno, hay que ver cuánto nos saca ¡Qué calentura! ¡Mirá! 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 Hay una Willmaker. Hay una Willmaker, guarda. Ah, hijo de puta. Rompen el escudo al toque. Hijo de mil escudos. Bueno. Espera, no se le iba mal el escudo al Asari, no te puedo creer. No. No, no es imposible. No es imposible. Bueno, ese loco ya está. Es maestro también. Fue el Grandmaster. ¿El Sexodus? Sí, fue el Grandmaster. Es como te lo digo. ¿Y qué marco tiene el loco? Plata. Oh, qué agujete. Fue hace que lo que tú eres asqueroso. Y mientras no me tan asqueroso, viste. Reinhard, Bastion, Norisa, Symmetra, Enano. Pará, me voy a meter un mono mejor. Yo como es. Bueno, o bueno, si vos metes monos, vos saltás, yo salto y bueno, que sea lo que yo quiero. No puedo esperar a ver ustedes todos en acción. Necesito healing. Bueno. La primera, déjame suicidarme. A ver, no creo que nos salga... Hay un negro acá. Mátenlo. Queda en coma, loco. Sí. Mira cómo defienden atrás, lo loco. Para bajar. O sea, ¿dónde están los sanadores? ¿Dónde están los sanadores? ¿Te sanaron? Sí, sí. Bueno, venid. Mira lo que es, Zazaria, papá. Voy por el Zenyatta atrás. Se la puso a Zenyatta, boludo. A ver si llego a volver. No. No, 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 no llega, no me llega nunca. Yo no llego cada vez. O sea, aparte estamos muy solos, boludo. O sea, no pega a la diva mono que tenemos con un Hanzo. Ni de casualidad. Vamos, vamos. Vale. Mirá, boludo, boludo. No, no. No me sanan todavía. Desde que me tiré, no me sanan. No, y la Zazaria encima es una locura lo que juega. Es una locura. Es solo un Hanzo que todavía no lo veo en la Speed, boludo. Me mando, me mando para atrás. La Zazaria, qué mala, qué mala, qué mala, hija de puta. Qué mala. Bien, la maté, dale. Pisa. Dale. Macri muerto, también listo. Voy por Moira. No para de engancharme ese Reinhard, eh. Está, te maté la Moira, dale. Zenyatta en coma. Zenyatta en coma. Qué mal. Qué saco loco ese, boludo. Qué bueno, nada. Qué paso, lo habíamos matado a todos. Mirá el Hanzo. El Hanzo y el Shunker no muestran el mismo nivel que aquí. Sí. No tengo cúpula, la puta madre. Qué hijo de pú. Mirá, boludo, que son esos. Esos son DPS, ¿no? Entre los dos se mataron a los seis, mami. Y nosotros en el Hanzo que nos pegó una flecha. Sí. 30 segundos quedan. Bueno, no me sabe. 10 segundos para la cúpula. 10. Quedan 25. Dejala que se le vaya la ulti. Dejala, dejala, dejala que se le vaya. Y nos metemos afuera. Atrás de un negro. Lo mando con cúpula, dale. No, 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 no. Me agarró el rank. A ver si llego. No, 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 no. No se mete nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué no se mete el loco que estaba? Ah, ¿lo mataron? Bueno, ya va el software. Hay cuánto saca ahora. Hot Dog. Y nos va a sacar a todos los mismos. Eliminaciones Oro. 11 eliminaciones Oro. ¡Mierda! Este está más inestable que mis emociones. Che. Durísimo, boludo, no. 47. Prefiero desconectarme, boludo. Y 47 me saco a mí. Y desconectame de la partida y creo que va a ser más factible, boludo, que comerme este garro. No podés sacar eso. Parece que estoy jugando a otro juego, boludo. ¿Cómo? Poné 58 puntos, ahora me saca a 47. ¿Será fue el parche eso? ¿Será por el parche cambiaron algo? Mirá, no sé si... Ahora me está teniendo dudas. Debería jugar en la otra cuenta, a ver qué onda. ¿Qué hacemos? Mándame a miedo de mandar, boludo. Una derrota fue. ¿Qué hago? Y seguramente si perdemos, vos bajás de ahí. Yo ya estoy, estoy en platín. ¿Por eso? Sí, sí, no tengo drama, igual no tengo drama. Hay que jugar una y hay que jugar en algún momento. Bueno, a ver, a ver. Ya estuve así antes de entrada, estuve 3.010 hoy. Ahora estoy 3.021, me animé a jugar hoy, ¿sabés qué? ¿Qué, ahora? Ahora estoy a perder. Bueno, mando ya para hacer un toque. O mando el toque. No, si igual tardo montando las colas esas. No puede ser tan duro, boludo. Tendría que hacer alguna prueba con la otra cuenta, porque la verdad no... Porque mirá que yo ya estuve en Diamante y jamás saco esas cosas. Sí, sí, no, sí, no, sí, no voy a ir. Sí, sí, no, sí, no voy a ir. Tendría que hacer un toque gigante. No voy a levantar un toque. No voy a levantar un toque. No voy a levantar un toque. Ay, la cunsa, no me exigio, es que es ni levantarla, títero. Bueno. Este está más inestable que mis sentimientos. Eh, te lo dije hoy, ¿no? Sí, solo te dije. Ay, tío, basta de dejarme, tío. Basta de Hanzo, la puta que lo parió. No, es terrible troll smurf el chabón. Hanzo, McCree, Widow, Genji, Tracer. Papi, ¿tienes lo conocés? ¿Qué me quedó? ¿De peces? ¿Te quedó de peces? Mirás a Tracer con lobito de diamante. ¿No te da seguridad? No te da seguridad, papi. Y encima el link, ¿qué dice abajo? Me da Fran. Esa asesina VR es malísima, yo ya la conozco. Estaba en oro. 5, 4, 3, 2, 1. Esto lo comemos. Bueno, a ver. Espero que no haya Phara, ¿con qué la bajás vos la Phara? Sí. Genji, Reinhardt. ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Ya me baja. ¿Cómo toman, boludo? Tan rápido, la puta que lo parió. ¡Uf! Muerta Mercy. Ya lo tenemos nosotros juntos, muerta Mercy. La Diva está en coma. Muerta Diva. Estoy genial. Dale, listo. Muerto Rage. Uh, le pedí la ulti a Mercy. Ohhhh! Oh, no hay enemas! Chau. Ohhhh, mirad! Mirad ese treasure, papi! Miradlo, Dafran, papi. Dafran te carrega. Están todos por la izquierda. Todos por la izquierda. Cuando vuelvo al punto. Guarda, vencia a la derecha el tío. Concha la lora. En lo que me quedé saldado. Están recalando palo. No, me persiguen el Lucy y el Gage. Pero la concha de la lora también, viejo. Pero mirad lo que es ese Hans, boludo. Es un troll, el Hans. Estoy dejando el alma, loquito. El soldado me había quedado en un punto de vida, boludo. Cuidado, espera, espera que estamos juntando. Ya tengo otra ulti. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mucho mejor. No pasa nada. No pasa nada. Lo he pegado otra vez a Mercy. El ulti. No pasa nada. Dale, dale. Es nuestro. La concha, lo que pega el Reinhard, papi. No. ¡Ah! ¡Nerva esto! ¡No! ¡Nerva esto! ¡No! 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 ¡Ahí vamos el Nintendo de 4! No, no, boludo, pero qué carajo hacen, boludo, la Mercy maté primero, qué pasó? Ah, mirá la Mercy, ya va a hacer seguridad para revivirme. No, no, está injugable, boludo. Qué mierda tenés que hacer para tomar el punto? Bien, 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 bien. La Mercy, la Mercy. Está en un punto, ahí está. Le pegué al Ranger, ah, no, no se le pegué nadie. La concha, me agarró el soldado, boludo, atrás, qué pajé. Pensé que le había pegado a la última Ranger. Ah, no te puedo creer que tomamos. No te puedo creer que tomamos. Ah, no te puedo creer que tomas un punto. Ya está, lo tenemos que terminar de derretir. Cuidao. Cuidao. Cuidao, listo, matamos a Mercy y soldados. Me bajan Muy bien, mate, le corté la ulti al negro No llega Llega la mercie, llega la mercie Tomada Llega Llega la mercie Llega la mercie Llega la mercie No, 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 vámonos, vámonos Ya me fui, ya me fui No, pasa que la mercie se quedó conmigo Lo mato, lo mato No te puedo creer No, no lo mato una mierda La moira se cambió una Mei, boludo ¿Qué mierda hacen? Llega la mercie Debaja Espera, me viene de atrás una vez Bien Bien Oh, los dos FPS muertos Diva muerta Listo, listo, listo Reinhard Lo llegué a matar, buenísimo Buenísimo, buenísimo No sé si me estrola contra el Estrola para el hijo de Tranquilo que la Fran te carrera padre A la derecha, a la derecha Sí, lo voy a buscar ¿Cómo que mataron a la mercie? Vente Diva muerta ¡N salute! ¡No! ¡No, no! ¡Hereulation! Como cantar ¿Qué pasó? ¡Nun vean! Ese Genshin no para de pasar papelón, eh. Bueno y la main ya ni te digo. Estoy haciendo tiempo nomás. Concha de la lora se me vino la Merci en ulti. Estamos con un solo sanador, yo... ¿Qué querés que haga? ¿Querés que me cambie a sanador? Voy a tener una Moira si puede. Bueno. No sé qué mierda flasheó el pelotudo este que estaba Moira y se puso main, boludo. Vale. Vale. I need healing, tira el Genshin. Hijo de mi el puro. Ya la comió la M. No, no, es jugar uno menos esta. Frenco, no, te me donaste Frenco. Vosoros tienen poder que desplazarse. Como si íbamos a seguir, tienen que aclarar la juventud. No, 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 no. Sibum. ¡Aquíено, 경ud. No, me vino a buscar el Genshin. Me hice in-vie y me fué a buscar exclusivamente a mí. Pero, no. Qué pena, boludo. Qué pena jugar así, boludo, con dos trolls. La teníamos, boludo. No, no, ya está. ¿Puedo tener la medalla de oro en daño? No, la de plata. Yo tenía la de plata antes de dejar la 3. Ahora me quedo la de bronze. Por eliminación y kill en objetivo, tenía oro. La de la destrucción de 1.000 de mis primeros tiempos. ¿Me estás mal? Doctor Ziggler, no creo que te haces el día de hoy, desde que te vayas. Necesito heal. Dice que te pongas Tracer, loco. Tracer me pide si me mandó un mensaje. 3, 2, 1, round 3. Capture mi objetivo. Eh, pero mirá los locos. Se ponen asimetrales. ¿Qué mierda voy a hacer yo ahora? Es un hijo de remil puta, boludo. Qué pedazo de troll. Se puso a coso. Pero qué necesidad, eh. Y bueno, teníamos la anterior, boludo. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya la comieron todo. No, no puedo morir. ¿Son así o no? ¿Son así o no? No sé, está la marcha, creo que está muerta. No, estoy haciendo ahora esperando, son así de morir. No, no, ¿de lo que empezó? No, no, no. Es que la Merce está... ... AFK. Ah. No, metete la fracción en el objeto, Merce. Ahí se puso D.Va, loco. Ahí estamos nosotros dos. Necesito sanación. No, no puedo más. Ah, me he matado. No, no puedo más, boludo. Pero si mirá... Mirá lo que... Mirá lo que es eso arriba, pero boludo. No, no puedo más. Le pegué todo. Y se me tira para atrás. Se me tira para atrás encima de la Merce. No te puedo creer. Me trabé un dash y se me tiró encima de la Merce. Ay, Dios, como me canso. Me comió la ult. Ese no hay, pero boludo. No, no puedo más. No, no puedo más. No, no puedo más. 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 2 partidas seguidas puede ser, boludo, en serio 2 con Hansa en defensa de la otra ¿sabes cuánto saca esto, che? bueno, al menos tenemos la presión de diamante mierda, boludo me dejó en 2.973 me peló como 40 bueno, esto fue todo por hoy, chicos cojete, boludo con razón, estaba pegando lo que estaba pegando entre ellos y de DQD estaba jugando estaba streameando apá, me mandó amigos, el gordo, el Blue Fox y si y si, ¿cómo jugó el gordo? ¿lo aceptó? ¿con el que estaba yendo Genshi y no hice una mierda? ah, paso me avisa por las 2H de la Play el micrófono y el video están siendo streameados bueno, en primera vez así, ¿quién te va a querer, viste? va a aceptar solicitudes un pajero bueno, corto corto la transmisión, ¿ya está suficiente? sí el que nos tocó una вышier3 yo ¿sí? 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 Gracias.